¿Qué tal amigos? Una vez más Estamos ya con la última parte que sería Toda esta guía de inicio Que ha sido y obviamente Nos faltaría Solo de GX ya desbloquear A Chaz y a Lexis Pero como Yugi Moto también se sumó Al portal entonces ya vamos a desbloquearlo También así que Vamos a ver de una vez las misiones que hay Para desbloquearlas y tener En este caso a Yugi Moto Aquí ya si hay alguna Misión que tal vez hayan tenido complicado Con Chaz igual lo pueden dejar en los comentarios Para poder Resolverlos y Con esto ya tenemos a Chaz Y con esto ya también podemos seguir avanzando En este caso en las fases Porque en esta fase de acá nos pide que tengamos 5 victorias Usando a Chaz para poder Para poder avanzar Pero vamos ahorita a ver Las misiones antes de poder avanzar con GX para poder ver las misiones En este caso de Que Yugi tiene para poder desbloquearlo Aquí un pequeño corte porque Salió ya la noticia de que Para Yugi en este caso le cambiaron Los requisitos para poder Ahora que ya estamos con el evento de Tags Duels Pero de todas maneras Siguen siendo las mismas misiones Solo que en este caso como hicimos con el nivel 40 Estas misiones de aquí ahora Van a ser con el nivel 30 Seguimos con el resto del gameplay Igual pueden hacerlo Como van a verlo a continuación Pero de todas maneras Les dejo esta información Para que ahora esta actualización Que se dio Puedan hacerlo de una manera más fácil Porque esa es la intención de Konami Con esta nueva noticia Eso es todo y un corte aquí nada más Vamos a ver acá Y dice que Obtengamos una victoria Contra Seto Kaiba Sin recibir daño Pero en nivel 30 O sea Enfrentar a Kaiba en nivel 30 También tenemos una victoria Con mil o menos puntos de vida Frente a Joy Wheeler Igual En nivel 30 En este caso a los dos Usándolo A Yami Yugi Que sería el de acá Y usar dos monstruos De nivel 7 o más En una vez Los dos una vez En un duelo Usando a Yami Yugi También tenemos en este caso A un duelo Jugar un duelo Con Joy Wheeler Contra Yugi De nivel 40 Y ganar obviamente Y lograr Obtener una victoria Con mil o menos puntos de vida Frente a Yugi A nivel 40 Usando a Seto Kaiba Vamos a completar el de Kaiba En este caso Primero Ya tengo preparado el deck El deck va a ser el mismo Que hemos estado usando A menos que no se pueda hacer No se cumpla En este caso El En este caso El logro que nos piden Entonces Lo modificare Pero Veamos Con este caso Como llevamos el deck de oro En este caso Y como nos piden nivel 30 Tampoco lo veo muy complicado Lo que si es que no tenemos que Dejar que nos haga daño Y tenemos que ganarle Lo más pronto posible Luego iremos igualmente Para ganarle a Joy De la misma manera Y Luego cambiamos con Joy Para poder ganarle a Yugi Y cambiamos a Kaiba Para poder ganarle A Yugi Son los requisitos Algunos Vi en los comentarios Que se dan En los foros Y todo eso Que algunos Estaban teniendo problemas Para desbloquear estos No los veo complicados Obviamente Pero tal vez A alguien se le pueda Llegar a complicar De alguna manera Vamos a setear esto Vamos a setear todo De una vez Y vamos Vamos totalmente rápido Para poder ganarle Y así cumplir todo esto Lo más pronto posible Veamos que nos juega Con relador de enemigos Muy bien Ya Listo Y nos va a atacar Ya No activamos nada Obviamente Porque no No tenemos nada más Por ahorita Si vamos a activar El efecto Para poder Traer En este caso A nuestro tigre Y bajamos Acá Al dragón Del espejismo Y seguimos atacando Lo importante Es poder Primero Siempre destruirle Todos los monstruos Siempre que le quitemos La ventaja de campo Es lo más importante Le dejamos Sin una protección Y sin una defensa Veamos que más Los juega Otro controlador De enemigos Lo va a volver A poner en defensa Y no No activamos nada Y como nos Ya se removía En este caso Por el efecto Porque solo es una vez Cuando es Vuelto a traer En este caso Entonces Ya no vuelve a ver Nuestro tigre En este caso No creo que tenga Un tercer controlador A ver Vamos a activarle Este Ya A ver No Vale acá Listo Y tenemos una vez más La ventaja de campo Y con esto ya Hacemos un ataque más Y con eso ganamos Vamos Atacamos No activamos nada Y listo Con esto ya Logramos El objetivo Que es en este caso Era ganarle Pero sin recibir Ningún daño Bien Ahora ya que cumplimos Esta zona de acá Vamos a revisar Si ya Nos apareció Si ya tenemos Este logro Ahora vamos Contra Joy Voy a hacer una pausa Aquí porque Necesito cambiar Unas cartas Y ya se las muestro Ya cuando Ya las tenga listas Bien Y ahorita ya modifiqué El deck Para poder cumplir En este caso La que tenemos Contra Joy Necesitamos que dar A menos de mil Puntos de vida Y No nos va a ser suficiente Con los ataques Que él puede hacer O nos puede ganar En un solo turno Así que vamos a llevar Estas cartas Para poder pagar Esos puntos de vida Y como también En este caso El muro de espejo No es necesario Pero si es que Lo llegan a tener En este caso Va a ser más Por pagar esos puntos Pero Con estas van a ser Suficientes Y vamos a tratar De no ocupar En este caso El muro de espejo Pero de todas maneras Como solo llevamos Una copia Puede que no nos salga Tampoco Así que vamos A obtener Este logro Contra Joy Lo importante Es que podamos Bajar nuestros puntos A menos de mil Y De ahí poder Darle la vuelta Al duelo Pero necesitamos Que no salgan Tanto Las cartas Que pusimos Para pagar Estos puntos Y Que los ataques De Joy No sean Lo suficientemente Grandes Como para que Nos ganen En un solo turno Vamos a pasar Para que después De eso Él pueda hacer Sus ataques Listo Si ya nos deja A menos de mil Ya es suficiente Pero bueno No salió En este caso No voy a ocupar El muro de espejo A menos que sea Muy pero muy necesario Ya Y listo Con eso Ya tenemos Dos puntos suficientes Para poder sobrevivir Ya ahorita Ya no necesitamos Esa carta Así que ahorita Bajamos Eso si Nos vamos a defender Vamos a poner El controlador Y vamos a Atacar Puede ser Puede ser Que use Alguna otra Carta Que tenga Por ahí Pero Vamos a Tratar De Atacar Y darle La vuelta Lo más rápido Posible Como llevamos En este caso Rinotauros Su efecto También nos deja Atacar Una segunda vez Después de que Se destruyen Dos en un Solo turno Así que Atacamos Una vez más Y listo Como les decía No quiero ocupar En este caso El muro de espejo Porque obviamente Puedo lograr eso Haber bajado Mis puntos de vida Pero Puede ser Que no todos Tengan el muro de espejo Cuando estén empezando A ver Nos va a atacar No Vamos a dejarle Que nos ataque Ya Y listo Vamos a bajar acá Y con eso Tenemos Listo El controlador De enemigo Como ya saben Lo podemos obtener Como cuba Pero de todas maneras No lo voy a ocupar Tampoco Para poder lograrlo Sin Sin esas cartas No ocupamos Tampoco las otras Lo que sí Hay que tener cuidado Es que no nos vaya A bajar los puntos Nos bajó Nos bajó Los puntos Pero Con un poco más De ataque Nos hubiera ganado Totalmente Ahora sí Vamos a ver Ya tenemos dos Vamos a ver Los de nivel 7 Lo voy a completar Después Para yo Después de desbloquearlo Y a ver En este caso Jugar con Joy Jugar con Joy Y ganar A Yugi En nivel 40 Y Obtener uno De mil o menos En duelos con Yugi Usando a Kaiba Vamos a cambiar En este caso A Joy Ya tengo preparado El de con Joy Acá Y tenemos que obtener Una victoria Frente a Yugi Pero en este caso De nivel 40 Vamos acá Y vamos a Ganarlo No es complicado El deck que tiene Yugi a nivel 40 No es No es muy fuerte Pero de todas maneras Tenemos que tener cuidado Como vieron En el video anterior Estaba usando ya Esta modificación Del deck de Orus Que era Lo estaba usando En el autoduelo Pero ya lo puse En el deck Ya le puse Algunas modificaciones Para competir En el ranked Y no tenemos Una buena mano De todas maneras Vamos a ver Vamos a defendernos En este caso Voy a hacer esto Y terminar el turno Espero que no salga Una de las cartas Para poder En este caso O tributar O bajarlo Va a bajar otro más Ya Gacela Con estos dos ataques Totalmente Con eso perderíamos A ver En este caso Si Vamos a ocupar Vamos a descartar Y vamos a bajarlo Por acá Listo Esta carta Nos ayuda mucho Cuando tenemos Cuando hay Esos ataques Grandes Pero necesitamos Necesitamos Que nos salga Eso Eso puede pasar No Eso puede pasar En cualquier jugada También Que no nos salga Algo con que Poder Atacar Necesitamos Una carta Para poder atacar Si no Listo Al fin Una Bajamos Vamos a librarnos En este caso No Voy a tener Este aquí Y no voy a ocupar Este todavía Voy a ocupar El efecto En este caso Del Horus Nivel 4 Para poder Traer De nivel 6 Lo traemos Y listo Con esto Tenemos esta Por si acaso Para poder Subirle el ataque Porque si Tiene cartas Que le suban Ataque A sus Monstruos En este caso Vamos A subirle El ataque A este de acá Para poder Librarnos De los dos En este caso Vamos a atacar Con el 1 Luego Luego se activa El efecto En este caso De 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 La quimera Perdón Y De todas maneras Solo trae Una vez más A su Gacela Bajamos Y lo ponemos En el campo Acá Con esto Ya le negamos Las cartas Que tiene De apoyo Para poder Subir sus Ataques Y de aquí Ya está Le damos La vuelta Vamos a seguir Bajando De todas maneras Tenemos esta carta Acá Por si acaso Quiera atacar Vamos a seguir Atacando Y vamos a pasar De uno En este de En el competitivo Como lo vieron En el video anterior También estaba Funcionando muy bien Voy a hacer La segunda parte De todas maneras Para poder Llegar ahora Y vean que Con algunas Modificaciones Si se puede llegar Obviamente De ahí Para platino Para adelante Si va a ser Más complicado Todavía Pero Ya La persona Que pueda Ganar En este caso La cuenta Ya tendrá Un buen respaldo Ya que Como Bueno No les voy a indicar De una vez Ya están 9000 gemas Listas En esta cuenta Ya estamos llegando Casi a las 10.000 Así que Y bueno Como ya completamos Esta parte de ahí Vamos ahorita A ver la última Que ya sería Ya tenemos aquí Los logros Y nos faltaría El otro Lo voy a hacer Ya de una vez Para avanzar las fases Pero este No le ve complicado Usar dos monstruos De nivel 7 O mayor En un solo duel Usando a Mi Yugi Vamos a completar Este de Joy Así que Voy a hacer una pausa Voy a copiar El deck Que usamos En este caso Contra Caiba Que lo modificamos Con los designadores Para poder bajarnos Nuestros puntos Y regresamos Cuando ya le haga Ya le haga Ese cambio Bien Ya le hice ese cambio Ya cambié el deck En este caso Para usarlo con Caiba Y ahorita vamos Con Contra Yugi De nivel 40 Usando a Caiba Para poder quedar En esos 1000 puntos Igual que lo hicimos En este caso Contra Caiba Pero jugando Con Yugi Ahora vamos A hacer lo mismo En este caso Pero acá No perdón Contra Yugi No Vamos a ocupar La misma versión Voy a tratar Igualmente De no usar El muro espejo Para poder Quedar esos puntos Menos Ok Vamos a terminar Listo Ya Y tenemos En este caso Ya Con esto Ya podemos Hacer todo El combo Que necesitamos Usamos esta carta Vamos a usar Su propia Su propia Carta Para poder Bajar al nuestro Y vamos A bajarlo Listo Y ocupamos Esto Vamos a ocupar Me parece que Este es Dark Ya Es bestia guerrera No creo que Tiene otra copia más Pero por si acaso Vaya a tener Una copia más De esas A ver Donde está En este caso Nos dice Que es bestia guerrera No No tiene otra copia Más de esas Así que con eso Nos libramos La fusión De igual De quimera Tampoco no Alcanza el ataque Pero si tiene En este caso Esas cartas Para poder subirle El nivel Vamos a setear Esta carta Y vamos a terminar En caso de que tenga Otra carta de equipo Que le pueda subir Al ataque Ahorita lo que va a hacer Es atacarnos Pero no le vamos A dejar Y de paso Activamos El efecto En este caso Traemos Al de nivel 8 Y con eso Ya tenemos El velo Controlado Ya que Las únicas Cartas Que podrían Ayúdale Ahorita Son La fusión Y poder Traer En este caso Subirles Al ataque Pero Aparte De eso No tiene Nada más Yugi Aparte Que ya Nos deshicimos La carta Que nos deshicimos Al principio Y con eso Ya cumplimos Ahorita La última Parte De este Vamos a atacar Con el más Grande Y atacamos Listo Con eso Ya cumplimos Estos retos Así que Ahorita Vamos a revisar Que ya esté Completado Eso Y de ahí Regreso Ya de una vez Subiendo las paces En este caso En GX Que nos falta Para poder Desbloquear A Alexis Y sería El último Que faltaría Para poder Desbloquear En este caso A Yugi Que son los De nivel 7 o más Pero Este no Es complicado Vamos a ver Listo Tenemos El de mil o menos Así que Solo nos Faltaría Uno Que es El de nivel 7 Así que Regreso Ya cuando Tenga Todas las Fases Completadas Para poder Subir En este Caso En el De GX A nivel 12 Y A la fase 12 Y sacar A Alexis Y acá A Yugi Así que Regresamos Ya cuando Estemos En esa Que Tema A A Mi Mi A Mi ¡Gracias!